Muy buenas tardes para todos los seguidores del Pereirano.com, soy Adriana Velázquez, hoy en un encuentro en compañía de Héctor Fabio Orozco, él es instructor del SENA y nos va a contar en qué sitio nos encontramos, un sitio maravilloso, bienvenido al Pereirano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanosle a los pereiranos dónde es que estamos en este momento. En este momento nos encontramos en la antigua estación del Ferrocarril, es el Centro Gastronómico, Turístico y Cultural Calle La Fundación, es un centro donde los aprendices del SENA realizan sus prácticas en el área de alimentos y bebidas, cafés, turismo y servicios hoteleros. Bueno, ¿y desde cuándo está funcionando? El Centro Gastronómico abrió sus puertas para el público a partir del 22 de julio del presente año. Venimos trabajando en la adecuación y la reestructuración aproximadamente 5 años. Sí, bueno, aquí cuando yo llego me encuentro con experiencias maravillosas en la parte gastronómica, cuéntanos algo de esto. Bueno, la idea del Centro Gastronómico Turístico y Cultural nace como eso, recupera la gastronomía, la identidad cultural del Pereirano, del Risaraldense, y la idea del Centro es darle a conocer al público el trabajo que hacen los aprendices del SENA, en todo lo referente al sector gastronómico de cafés y preparación de bebidas. Bueno, para uno degustar un delicioso café puede venir y sentarse... En el vagón. En el vagón, desde las horas de la mañana hasta... Hasta las 4 y media de la tarde, de lunes a viernes. Sí. Ahí tenemos todas las bebidas elaboradas a base de café, cafés, capuchinos, americanos, látex, mocachinos. Ah, excelente. Y a la hora del almuerzo, entonces... Y a la hora del almuerzo, tenemos todos los días un menú diferente, preparado por nuestros aprendices de cocina, bajo la supervisión del instructor de cocina. Bueno, y cualquier persona del común... Cualquier persona del común puede venir a almorzar. A degustar esto tan delicioso. ¿Y qué costo tiene? El costo del alimento son 10 mil pesos. Costa de entrada, fuerte, postre. No, y un precio excelente, maravilloso. Y a diferencia de muchos restaurantes, son productos balanceados, productos no saturados en grasas, porque la idea es aplicar todos los conocimientos de nutrición y de preparación. Bueno, doctor Fabio, invitemos a todos los peregrinos a que vengan, a que degustar y a disfrutar de estos maravillosos... El Centro Gastronómico, Turístico y Cultural que es la Fundación, está abierto para todos ustedes. Es un patrimonio arquitectónico de la nación. Es un sitio donde uno, cuando viene, recuerda que por acá pasó su época de bachillerato, aquí estudió. Entonces, volver a estos sitios... Y las personas que son de más edad se van a acordar de cuando funcionaba la estación del tren. Ese es un sitio del SENA para todos nosotros los calidades. Bueno, hay otra cosa muy bella y es la recuperación del reloj. Sí, ese es otro valor agregado. El reloj funciona con la maquinaria original, suena cada 15 minutos y se hace mantenimiento cada semana. Bellísimo, bellísimo todo esto. La verdad que vale la pena invitar a todos los peregrinos, zaraldenses y todos los turistas y colombianos y extranjeros que nos visiten, que no dejen pasar de venir a este sitio bellísimo, hermoso, con una atención maravillosa. Y además, pues que estamos aportando a todos los estudiantes, porque los estamos motivando además con las visitas nuestras para que sigan en esta labor tan maravillosa. Y a ti Héctor, Fabio, gracias por tener toda esta pasión. No, con el mayor de los gustos. Yo soy un enamorado de esta ciudad, un enamorado de mi profesión, un enamorado del servicio. Por acá, cuando quieran venir. Eres bogotano, ¿no? Sí, señora. Un bogotano enamorado de Pereira. Un bogotano enamorado de Pereira. Bueno, te agradezco de verdad, porque en lo poco que te he conocido, veo que sabes muchísimo más de Pereira que cualquier pereirano. Es pasión, solo pasión. Bueno, entonces, agradeciendo estos minuticos que nos regala al pereirano.com, invitando a todos que nos sigan en nuestras páginas como el Pereirano Digital, en las páginas de Facebook, de Instagram, y en nuestra página principal como www.elpereirano.com. Héctor, Fabio, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, por aquí nos veremos.